Exactamente, un nuevo episodio en la novela turca de Tekashi y Yailin. Y es que, señores, presten atención porque fue arrestado anoche por las autoridades de la República Dominicana, esta vez por presunta violencia de género contra Yailin. La noticia la dio la Fiscalía, que lo arrestó ayer, y según el comunicado del Ministerio Público, el rapero se encuentra detenido en el Centro de Atención y Privacidad de Libertad en el Distrito Nacional. Según la información, pues los medios dominicanos, Tekashi se habría presentado a la Fiscalía para cumplir con el otro caso de la agresión a los reggaetoneros. O sea, esto, porque básicamente fue una acusación de diciembre 28, si mal no recuerdo, que hizo la mamá Yailin, la mamá de Yailin Wanda Díaz, y pues fue por un caso y terminó arrestado por otro. Exactamente, es justamente la demanda que ella no quiso quitar cuando Yailin se lo pidió. Vamos a escuchar las razones de Wanda para hacer esta denuncia. Una vez yo estaba con ella, estaban discutiendo, él me empujó, me trayó, porque me metí, porque le golpeó a mi hija, metieron el piso, la seguridad no hicieron nada, yo estaba diciendo que no le siga dando golpe a mi hija, y él seguió, yo me metí, me dio también, me dio duerísimo también, ¿no? Fuertísimo todo lo que está diciendo, y pues si es verdad lo que dice, con justas razones, ya no quiere quitar la demanda. Tiene todo el derecho, obviamente, si esto es un asunto legal, vendrá la investigación, y ya sabrá, sin embargo, Tecaché había aclarado que él no podía tocar a Yailin, porque aquí él sí tiene una orden de probatoria, en el caso en el que toque a Yailin, en alguna parte del mundo va a ir preso, pues, sin derecho a fianza, entonces, hay versiones distintas, hay que ver, obviamente, lo que dice la justicia, y también, qué gacho por la mamá de Yailin, de dar entrevistas también, sabiendo lo mucho que le puede perjudicar, no solamente a Yailin, sino a su nieto. Muy, muy delicado, muy delicado, pero también hay que escuchar su versión, porque quizás está actuando como una mamá desesperada, así que, vamos a ver, señores, le deseamos lo mejor. Señores, pero cambiamos a la realeza, porque dicen que cuando sea rey, el príncipe William podría cortar lazos con la iglesia de Inglaterra, y acabar con 500 años de tradición, y es que el biógrafo de la realeza, Robert Harmon, en su nuevo libro, que salió hoy al mercado, reveló que todos saben, en los círculos reales, que él no es religioso, y no comparte la devoción de su padre, ni de su abuela, y que no va a la iglesia los domingos, entonces, esto es algo que tiene a todos bastante consternados en Reino Unido, porque la religión, pues, es parte fundamental de la monarquía. Sí, sí, y están muy ligados, así que hay que ver, yo nunca me pongo en contra de los cambios, también pienso que hay que escuchar su versión, a ver qué tal. Pero cuando tú haces esto, entiendo que seas el rey y todo esto, pero también hay que tomar en consideración que no estás solo en la monarquía, o sea, que hay un círculo, un entorno y un país. No hay una tradición que tiene que llevar, hay que ver, no sé, no sé si creerle 100% y qué pasa si luego cambia. Porque una cosa también es no creer en la religión, pero respetar que otros crean y que sea parte de... Claro, no ser devoto, pero realmente respetar y también creer en la fe. Es entendible. A su forma también, hay que ver. Bueno, hay que hablar de Silvia Pasquel, porque ella reveló los problemas de salud que está enfrentando su mamá Silvia Pinal. Esto en una entrevista para Ventaneando, la actriz confirmó que sí está complicada, que tiene escaras, o sea, úlceras, por todo el tiempo que ha pasado en cama, pero agregó que está recuperándose y que estar en un hospital siempre baja mucho las defensas, pero que ella es bien fuerte y que está recibiendo los cuidados necesarios por parte del equipo médico. Así que una situación delicada de salud y me da muchísima pena así día final. Ale, sobre todo porque lleva meses ya luchando contra su salud, si no es la influenza, otra cosa, entonces me da muchísima lástima. Y ya está mayor, o sea, se complica. Eso que ella menciona, que estar en un hospital te baja las defensas, es muy cierto. Totalmente. Tanto tiempo ahí es duro. Y agradecerle a sus hijas porque siempre nos ha mantenido al tanto sobre la salud de Silvia Pinal y eso es muy admirable por su parte. Claro, le mandamos las mejores fuerzas. Claro que sí, muchas buenas fuerzas y energía por lo cual. Bueno, comenzamos estas picantes con la belleza de Salma Hayek. Vea nada más qué mujer. Ella nos compartió estas fotos de un throwback de cuando era unos cuantos años más joven y la verdad es que se ve divina. Qué mujer, qué inspiración para todas las latinas. Todas nos queremos ver así como tú te ves ahorita, cómo has llegado y cómo has ido creciendo tanto en tu carrera como a nivel personal. De verdad que te queremos y te admiramos. Eres una belleza. Ale dice que le encantan los rizos a mí también. Y ahora vámonos también con otra belleza. Vámonos con William Levy porque él, pues tenemos que mantenerlos al tanto de todo lo que está haciendo. Él es protagonista de la serie Vuelve a mí, que todos disfrutamos las noches a las 9 de la noche. Al papacito de William Levy, quien dejó muy claro por qué es uno de los favoritos con ese tremendo cuerpazo. Y para cerrar estas picantes hay que mostrarles a la mamacita de Marjorie de Sousa. Marjorie, la verdad que a ustedes no les duele nada definitivamente que son muchos los que van a admirar esas tremendas curvas. Qué cuerpo de verdad. La disciplina se nota en estas fotografías. Y qué rijo que esté disfrutando del calorcito en este tiempo donde en muchos lugares hace mucho frío, pero tú seguramente andas en el paraíso. Anda calientita. ¿Sabes qué me recuerda a mí esas fotos de Marjorie? ¿Cuáles? Cuando uno va al gimnasio y uno hace como dos squats y uno empieza a mirarse contra ella, ya se está notando el ejercicio. Claro, uno se motiva. Sí, claro. Se ven muy bien los tres. La verdad que difícil la tarea de elegir el día de hoy, pero Marjorie de Sousa no es mucho de mostrar ese tipo de contenido. Así que hoy me voy con Marjorie de Sousa. Yo me voy con las mujeres, Salma y Marjorie. Yo con Salma, de verdad que qué mujer tan bella, tan tremenda y talentosa. Bueno, luego de varios días reaparece el Bad Bunny y se ve que está teniendo un... ¡Buen día! Él mismo, esto lo publicó, unas fotos muy simpáticas en las que se le ve desayunando con un paquete de billetes AD1 y un nuevo peinado. El cereal parece ser integrado, así que anda el no saludable. Y dejó a todos pensando que la foto de su gorra dice Under Offer. ¿De qué se tratará esa oferta que él está hablando? Como que será que alguien le hizo un Under Offer y está mandando un mensaje? Y el billete, el dinero al lado. Pero si te das cuenta, la paca de billetes que tiene, todos son de uno. El cereal, como decían, es medio integral y lo vemos a él como que muy relajado. Under Offer puede significar como por debajo de la oferta. O sea, como menos de lo que le habían ofrecido. Sí. O sea, se fue por Under Offer. Sí, más abajo de lo que yo quería. Ay, Bad Bunny, me tienes pensando, no me dejes con el pendiente. Sí, sí, haznos parte del chisme. Claro. Así que el pez ha mejorado. Gracias por ver el video